Bueno, venga, empezamos ya. Bueno, que si estás nervioso con esta nueva andadura... Nervioso, nervioso, si te digo que sí miento y si te digo que no también. Tú grábalo todo, que se sepa lo sinvergüenza que se puede llegar a ser. ¿Vas a utilizar a los personajes de Cruz y Raya, como Bartolo, Larrepu...? No, no voy a contar con ellos en esta nueva etapa. ¿Dónde va? Voy a ver a José Mota. No, no, pero vamos a ver, usted tiene permiso, vamos. José Mota es compañero de trabajo. ¿No será porque te estaban restando a ti, protagonismo? ¿A mí? ¿Cómo se llama usted? Blasago. Señora, ¿dónde va? Espera un momento. Sí. José, perdona, es que hay una mujer aquí que pregunta por ti. Dices que ha estado trabajando contigo seis años. ¿En plaza? No, señor, señora, señora. A tal favor de soltarle. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes tiempo para dedicarle a quien te ha puesto donde estás? ¿Quién te ha dado el minuto de oro? ¿Eh? Nosotros. ¿Y ahora qué has hecho? Nos has tirado como una servilleta. Eso es lo que has hecho. Ni siquiera has tenido la dignidad de llamarnos. Como personas, no ya como personajes. Golfo. Cierra bares. ¿Qué pasa? ¿Te ha hecho gracia? ¿Sí? ¿Verdad cómo lo copia en la semana que viene? Señora, yo no le he copiado nada y está diciendo una cantidad de sandeces muy grandes. Le respeto porque tiene usted una edad... ¿Me sobra mujer todavía con la edad que tengo? ¡Señora, señora, señora! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Señora, señora! ¡Señora! Voy a montar yo mi programa propio. Me voy, me voy, tío. Se ha vuelto loca, tío. Oye, anota una coletilla que se me ha ocurrido. Golfo Cierra Bares. Una cosita. Que no grabéis. Lo piro, por favor. Anótalo, se me ha ocurrido. Lo he quedado. ¿Vale? A la cafetería de la esquina. Enseguida, hermoso. ¡Bienvenidos a la hora de José Mota! José, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, y hasta que la muerte os separe... Me acabo de quedar ahora mismo con tal equipo, tronco. ¿Sí o qué? Puedes ponerle el anillo. El anillo. Hasta que la muerte os separe. Quita, quita. ¿Y si no me muero? Vamos a ver una cosa. Yo no estoy en contra del matrimonio. ¿Cómo están en contra de algo que comienza con un sí quiero? ¿Me quieres? Sí, cariño. ¿Me quieres? Sí, cariño. ¿Y ahora me quieres? Sí, cariño, pero no de continuo. Lo sabía. ¡Ya no me quieres! Como vuelvas a hacer llorar a la niña, te voy a dar una paliza que vas a tener que taparte las heridas con un edredón. Son mis suegros, dos benditos. Menos mal que el abuelo es otra cosa. Te voy a sacar tajadas, bondido. Abuelo, no se canse. Que le ha dicho el médico que usted está muerto y que no le conviene andar. ¿Y qué me dicen del típico amigo que tiene hijos y quiere que tú también te condenes? ¡Esto te da la vida, tío! ¿Qué? ¿Vosotros para cuándo? De momento déjalo si eso y ya... Cariño, el test ha dado positivo. Sí, pues te cuida con la Guardia Civil. A ver si te quita el carnet. ¡Que vas a ser padre! ¿Qué? ¡Papá! ¡Dime, hijo! ¡Dime! ¡Papá! ¡Dime, hijo! ¡Dime! ¡Escucha, escucha, papá! ¡Dime, hijo! ¡Papá! ¡Escucha! ¡Dime, hijo! ¡Dime! ¡Papá, te cojo dinero para el móvil, ¿va? ¡A las once en casa! ¡Te quería! ¡Hijo mío! Tu madre y yo hemos estado pensando que ya va siendo hora de que tengas tu propia casa. Me parece muy bien. ¡Iros cuando queráis! Y pensar que todo esto comenzó por un bocado a una manzana. ¡Adam! ¡Cómete la manzana, hombre! Que estás ahí, que sí, no, que sí, sí, hombre. Que estás como salivando como el perro de Padlock. Dale, venga. Venga, oblígate. Venga, a ver, Fabo, venga, que no tengo brazos, hombre, no te puedo obligar. Bueno, vale, vale, ya, con las mandíbulas, déjale. ¡Ahí está! ¡Venga, qué buena! ¡Así es una Starkey! ¡Adam! ¡Has probado el fruto del bien y de la mala! Te condeno por tu pecado a que tú y tu estirpe trabajéis para ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué hago con el sudor? ¿Con los golondrinos que traes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adam! ¡Pariréis con abundancia de dolores! Madre mía, yo se lo puedo comer una manzana. Te vas a comer un melón, la cubieras liado, ¿eh? Esta academia considera que no reúnes el perfil adecuado, por lo tanto quedas nominado para abandonar el paraíso. ¡Hala! ¡Humos! ¡Canallas y robares! ¡Si es que, si es que! Y así, abandonaron la academia. ¡Gracias, padre! Caín, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Dios! En efecto, ¿qué haces, Caín? Nada, jugando unas tabas con mi hermano que lo estamos pasando de miedo. Te voy a decir una cosa, tienes menos vergüenza que un gato en una matanza. Has matado a tu hermano, ¿no? ¿Has matado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si está perfectamente, mira. Mira, ha echado que esos cinco. ¡Genial! ¿A padre? ¿Eh? 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 ¿A padre no? No, 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 no. ¿A padre no? No me lo esperaba. No me lo esperaba Caín. ¡Mumal! ¡Ah! ¡Mumal! ¡Mal! ¡Canallas! ¡Golfo! ¡Desde que naciste, golfo! ¡Matar a tu hermano! Y no solo eso, genocidio. Te has cargado la mitad de la humanidad. ¡Mumal! 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 ¿Sí o qué? Venga, ya, ya, venga. No vamos a hacer un mundo de esto tampoco, venga. Ya he largado, largado y ya está. Pues no. Ya lo meto en gastos de producción o lo que sea. No está, no. Venga, venga, estáis empezando, no tenéis mandamientos. ¿Mandamientos? No lo vuelvas a hacer, ¿eh? De verdad que no. ¿Ves con Dios? ¡Muérete! ¿Ves? Es que si es que eres buen chaval, eres buen chaval porque tienes buen fondo, pero es que te pierden los... Los prontos te pierden. Queridos amigos, el Guaperas de discoteca se dispone a capturar a su presa con la maestría con la que sabe moverse por la estepa discotequera. Aquí le vemos averronchándose contra la jineta Monse para llevársela al cuarto oscuro de la fuerza. ¿Bailas? Sin embargo, el feo ibérico, en cambio, duda si lanzarse a una caza que le parece imposible o volverse a su guarida, finalmente se lanza a la aventura. Porque él también quiere averroncharse como el Guaperas de discoteca. ¡Bailas! No soy un fulano con la lágrima fácil Esos que se quejan solo por vicio Si la chica se deja Yo le meto mano Y eso suele sacarla de quicio Pues para ligar Tienes que demostrar Que tú eres su mejor opción Y te pone tan alto el listón Que te habrás de exprimir la neurona Para ser la persona que la flipa y la asombra Para ser el compendio ideal De todos los hombres Que sueña encontrar Caballero en la calle Conversador brillante Silencioso a la par Desperto en detalles Seductor y elegante Pero sin abusar Pero si le das a elegir Es lo más natural que prefiera Un típico Guaperas con el pelo lacio De poca sesera Y mucho gimnasio Un guapo galán charlatán De un tipo insoportable Que le hable De su chale Y su descapotable Típico Guaperas con el pelo lacio Que siempre que sí Que te lo digo yo Que ellas son mucho más superficiales Que nosotros Los tíos miramos más El lado interior de la persona Oye Que... Yo sí que bailo Y no se te ocurra dejarlo Porque digamos que con el baile Estás fomentando Lo que es El lado deportivo de la persona Discuta un momentito Porque me están llamando Sí, Paco Bueno, bueno No te puedes ni dar una idea Estoy con un pibón ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No te preocupes hermosa mía Se conoce que has tenido Un accidente en la carretera Al salir de Televisión Española Y casualmente he pasado Yo para allí Te he recogido Y te he traído al lecho Donde solía dormir mi marido Antes de irse al corral de los quietos ¿Estás en lo que te digo? ¿Quién es usted? ¡La Blasa! Aunque no Dios mío Me están esperando en el plato Voy a llegar tarde A decirle ¡Quieto ahí en el reposo! Tío Gau ¿Dónde vas? El realizador venía conmigo en el coche ¿Dónde está Coldo? El resorte del airbag Lo han lanzado a 100 kilómetros Y lo han encontrado En una cubeta en Valdeacereras ¡No! ¡No! Pobre chaval Lo último que ha hecho Ha sido escuchar a los Villas People ¡Dios mío! Ocúlteselo a sus padres ¿Lo del accidente? No Lo de los Villas People Por cierto He encontrado un guión Que pone programa primero ¿Puedo leerlo? Sí El show de José Mota Empezamos bien Señor Llévame pronto Eh, tú ¡Sue asqueroso! Sí, a ti te lo digo ¡Sue asqueroso! Me he leído ya el primer programa ¡Y no salgo! ¡No sale la blasa! ¡A ver! ¡A ver! La blasa no sale Pero el humor con tintes manchegos Sigue presente en el programa Te lo aseguro ¡Pero y la audiencia! ¡La audiencia! ¿Dónde queda la audiencia? ¡De la blasa! ¡Que la blasa es lo único gracioso Que tiene ese programa! ¡Lo único! ¡Sí! ¿Lo único? ¡Sí! ¡Lo único! Y yo pensaba que eras muy bueno Y ese nombre del programa A ver José Mota Si tú eres el moreno O el moreno de Cruz y Raya Y te voy a decir una cosa Si tú matas a la blasa En la ficción La blasa hace que las dobles En la realidad ¡Sí! Aunque sea el último que haga ¡Al último! ¡Sí! Aunque sea Alarma social Yo soy muy observador Y no se me escapa uno El otro día he ido a la capital A vender un choto Que lo he vendido bien por cierto Y he observado a la juventud Una alarma social Me ha creado un frenesí Una intranquilidad Un remurguillo Esto viene muy mal Están todos los chavales Con el calzoncillo Asomado Por encima de las lindes Del cinto Se le ven las dos narguillas Con el desfiladero De pancormo Que de verdad Que es de vergüenza ajena Esto hay que solucionarlo ya Esos culos Se quedan escarchados Se queda fríos El chaval deja de la clase Se pierde la juventud Hay que enganchar Con un sistema básico de tracción Le coges lo que es tolcinto Si el chaval lo lleva Que lo suele llevar Ya te digo Muy caído por aquí Debajo de la nalguera Le coges bien O bien por la pletina Por delante Tiras con fuerza Tiras de aquí De aquí Y le recibes Lo que es toda la lomera Bien subido Que le estrangule un poquito La ingle Para que sepa lo que es ser un hombre Y ese chaval Lo tiene reconducido para siempre El que quiera apuntarse Estos cursos de alzar pantalones Y tal Por favor Que llame al número Que aparece en pantalla Y empezamos con un suceso Que acaba de tener lugar En Alejandría Año 36 antes de Cristo Allí nos vamos en directo Javier cuéntanos ¿Qué ha ocurrido? Sí Pilar Te escucho Mira Nos encontramos ahora mismo En el salón del trono Del palacio de Cleopatra Donde ha ocurrido algo terrible La reina Cleopatra Y su amante romano Marco Antonio Alcino Encontrado muertos en el suelo Y atención Atención Porque aquí tengo Al que parece ser El único testigo de suceso Este señor Que es el encargado Del aire acondicionado ¿Verdad que sí? Don Teodoto de Persefone Don Teodoto ¿Qué nos puede usted decir? Decir no puedo decir mucho Porque me cortaron la lengua Hace diez años Y no puedo hablar En ese aspecto no Pero bueno No puede usted comentar nada Comentar sí Comentar sí Comentar sí Bueno sí Pero no puedo decirlo A ver ¿Pero qué ha visto usted? He oído voces Gritos Yo te mato Te asesino Ha habido ¿Asesino? Ha habido un asesinato A pesar de Han matado Han matado A pesar de que la policía Gizia afirma Que ha sido un suicidio Que la reina Cleopatra Ella así misma Se metió una serpiente Envenenada en la cama Ah bueno bueno Un momento Vamos a ver Si ella se metió Una serpiente Porque ella quiso Yo no voy a decir que no Pero yo le puse otra Gorda Sí Gorda La tuve quince días Sin comer Para que en cuanto oliese carne Claro Fuese a linke Un momento Porque Marco Antonio Tiene un último Estertor de muerte Adelante Me muero Me muero Dice que cree que se muere No que cree no Que se muere fijo ¿Está usted seguro? No me ha de estar Si le he envenenado yo ¿Cómo? ¿Que ha envenenado usted A los dos? Sí señor Con muy poca vergüenza Golfería Toda la que he podido Se le ve a usted Traidor Traidor Sí señor Pero que esto no es de mí Esto ya viene de familia Mi abuelo tenía un taller Donde se cosía Y de golfería Golfo 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 Estoy de non ¿Pero ha usado usted Algún tipo de veneno? Cierra bares ¿Ha usado algún material Para asesinarlo? Veneno para matar camellos ¿Veneno? Sí Con una pulguilla Matas una Este de Deñús ¿Y cuánto usó usted Más o menos? Fácil Kilo Kilo Tres cuartos Madre mía Bueno mucha cantidad Me parece menos No ¿Sabes qué pasa? Que es que muchas veces A lo mejor Dices Me quedo corto por ahorrar Y es que lo que no pagas De servir Lo pagas de comer A ver Sí Sigue 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 Ahí Sí Un médico Por favor Ay Ay Un médico Pero tú comprendes Disculpame un momento Hacer el favor De no grabar Hacer el favor De no grabar Este momento Hacer el favor Hacer el favor Tú comprendes Que yo Es bonito No tienes cabeza ninguna Llamar yo a un médico Que te envenenar De reloj parece modo Mentira Atención Que saca un cuchillo Aquí en historia Dijendo Le clava el cuchillo Le está clavando el cuchillo Es como un niño Igual Igual A ver qué dice Me solivienta Que escuece En la propia hoja La herrumbre La herrumbre Sí, sí Ahí está Bueno Pues don Teodoto Vamos a ver ¿Qué tal? Emocionado Porque claro Son cosas que Que no pasan siempre Lo que pasa es que por otro lado ¿Qué? Me he quedado mal Me he quedado mal Un momentito Porque vemos aquí Disculpeme Ahora estamos con usted Tenemos aquí al escribano Que va a dar fe De este suceso histórico Aquí lo tenemos Adelante Sí, sí En el día de hoy La princesa Cleopatra Y su amante Marco Antonio Deciden darse muerte Por su propia cuenta Ella Con la picadura de una serpiente Y él Por no ser menos Se embusta con la espada Hasta provocarse la muerte Bueno, don Teodoto Se ajusta No se ajusta, no ¿Qué haces? Mira, hermoso Tienes que quemar esta bazofia Te lo digo A conciencia y a sabiendas De lo duro que tiene que ser para ti Porque yo lo sé Pero este guión No puede permanecer vivo Porque no es digno De un print time Como Dios manda ¿No te das cuenta Que lo que estás haciendo, Blasa Es una locura No tiene sentido Estuvimos trabajando juntos Sí, cinco, seis años Pero no me puedes obligar A seguir contratando ¿Te lo entiendes? No hay nada que entender Nada más que Que hay un guión Que no tiene gracia Y te tiene contaminada la mente Así que Enciende el fósforo, hermoso Y hazle un favor Al mundo del humor Ay, señor Pa' cuánto sufrimiento Hermoso A ver si me entiendes Yo tenía ganas de decírtelo Pero claro Por otro lado digo Se lo digo lo mismo No lo entiende Pero claro Estaba con todo el rebufo Ay, toda la chicharra Todo el día Más que el rumrum Ay, todo el día Y eso no llevan a bueno Porque hay un programa Donde yo no estoy Y ese programa no funciona Enciende el fósforo, hermoso Está bien Está bien Está bien Están bien Doctor, ¿y qué es lo que oyes? ¿Y qué es...? ¡Lasa, oigo! ¡Y me despierto y soy yo haciéndolo! ¡Eso bien hecho! ¡Eso es un tiro! ¡Eso es un tiro! Alfredico presenta Escucha, la mentira y la verdad a veces duermen juntas y no sabemos cuál de las dos roca más fuerte El relato de hoy es muy bueno Lo hemos grabado en Haidt de Gignison para que la gente lo disfrute con todos los polos de los artistas Ahí os lo dejo ¿De dónde vienes? ¿Quién, yo? ¿Sabes qué hora es? Pues no, porque no llevo reloj y... ¿Qué puede ser? ¿Las tres? No, más ¿Tres y cuarto? Más, más Tres y media, cuatro menos cuarto ¡Las cinco y veinte! ¡Qué barbaridad! ¡Las cinco y veinte! ¡Llegando a mi casa a estas horas de reloj! ¡Me están matando en el trabajo! ¡Cómo me explotan mil mentes! ¿Qué trabajo? ¿Soy es sábado? ¿Efectivamente? ¿Qué pasa? ¿Los sábados no se trabaja? ¿No te dije que iba a una convención en sábado? No ¿Por qué no te lo dije? ¿Vas a decir por qué no me lo dijiste? Pregúntamelo si quieres ¿Por qué no te lo dije? Porque bastante tienes tú Con lo tuyo, mujer Pero, sin perruinza ¿Eh? ¿Y ese moretón que tienes ahí? Es el mordisco de un vampiro Mentira Ah, que no hay vampiros, ¿no? Lo mismo que pensaba yo Digo, uno me puede morder nunca a un vampiro Y yo iba por la casa y... Bueno, continuamente creyendo que no había vampiros Ahora bien, ¿cómo llamarías tú a un señor vestido de negro? Que corre por la calle y se salta a un coche Y se te agarra al cuello y te muerde como... ¿Pero tú pretendes que yo me crea eso? ¿Yo? ¿Voy a pretender que tú te creas? No, 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 no Esto se veía venir desde hace mucho tiempo, hija Parece que hemos ido estirando como si fuera un chicle Pero está muerto Hola ¿Eh? No, cariño, por favor No te vayas No te vayas, por favor Perdóname, perdóname, perdóname ¿Quieres que te prepare el desayuno? Muchas gracias Muy bien Muy bien Nos ha sorprendido muchísimo tu actuación de esta noche Te hemos sentido verdaderamente Como marido sinvergüenza Y hemos visto que en ningún momento has abandonado el blanco y negro Tu entrada por la puerta ¿Qué podemos decir? Fascinante Has tirado de pomo Has mirado Has dejado los zapatos para no ser descubierto Y ahí es el único momento en que, coincidiendo con mis compañeros Te has venido un poquito abajo, tal vez Ahí Pero enseguida Como sinvergüenza que eres Que yo te doy la enhorabuena Porque eres un golfo Perdió y sinvergüenza Como a nadie he visto Es decir Cierra bares Enhorabuena Enhorabuena Porque este jurado piensa verdaderamente Que tú sí que vales Pasas a la siguiente fase Vamos a casa Que empieza la película Cervecitas Operación Acintuna No hay salida, Little Boy Ni hablar, Jerry Tengo un Winchester ¿Qué tienes tú aparte de miedo? Acércate y te dejaré tan empapado en sangre que Solo el increíble poder blanqueante de Valia Oxiaxion Dejará tu camisa como recién comprado Valia Oxiaxion Está bien, Little Boy Está bien, Little Boy Entrégate ahora Si no quieres pasar el resto de tu vida en una prisión de Yuma Mientras yo me marcho de vacaciones a... Salinas Dor Ciudad de vacaciones Olvida, Jerry Que tengo aquí a una amiguita tuya Tira las armas y nadie saldrá herido No te preocupes, cariño Podrán curarme porque suscribí un plan en... Sanitatis El precio que garantiza el bienestar familiar Tú te lo has rebuscado, Little Boy Pero no te preocupes Te daré un entierro justo en... Gastón y Gutiérrez Líderes mundiales en el sector funerario No encontrarás quien te entierre Como Gastón y Gutiérrez Solicita, no lo dudes Nuestra oferta en ataúdes Tolón, Tolón Una noche cerrada Una noche cualquiera Un hombre Se adentra En la inmensidad de lo negro Con su borrica Guinchándole con un palo Y de repente Entre los serones De la borrica Se oye Un crujir raro El que va en la borrica Piensa que es la fincha Que crepita Arturo Cebolla Nos acompaña esta noche Él fue testigo de todo esto Él solo Y va a desvelarnos Cómo Y cuándo Vio Al Chotacabras Buenas noches Arturo Buenas noches Ese animal Que estamos Estamos intentando Explicar a la gente Estaba esa noche Sí o no Cuéntanos si es así Para saberlo Porque todos Estamos esperando Si no es así Es mejor que no Nos lo cuentes Para no caer En un falso Testimonio El Chotacabras Hasta aquí Cuarto 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 milenio Mañana Hablaremos De otro tema Mañana Lunes Hay un especial El Chotacabras Y su prima La jineta Monse Aquí En cuarto Milenio Señora Ha llegado Su puerta El afilador De las galaxias Se afilan Sables Láser Se vacían Tijeras De Jedi Se rellenan Capuchas Del reverso Tenebroso Se ilumina El lado oscuro De la fuerza Y por el mismo precio Se acolchan Cálsula De hibernación Estañamos Agujeros Negros Ay que me voy Que me voy Que me estoy yendo Al hiperespacio Oiga señora Que ha llegado El paranoide Si señora El paranoide Con manía Persecutoria Ha llegado Señora El paranoide El genetista Rural Vendemos ADN ADN de calidad Primera prensada En frío De almazara El mejor ADN que hay Recojo Cordones Umbilicales De parturienta Los meto En orza El cromosoma Bien doblado Como churros De freiduría Luego tenemos Para que haga El niño De encargo El niño Picuá La niña Arbequina Y el hojiblanca El niño Para sembrar Te le saco Agachao A la orza Y a vivir Que son dos días Venga Recojo Cordones Umbilicales Año 2009 El mundo Está dominado Por la tontería Pero como llevas Esas gafas Tío Eso Eso no es nada Cool Si ahora lo que se lleva Es un revival De los 80 La estupidez No tiene límite Oye tío Eres imbécil Pero como puedes comer esto Deberías hacer como yo Y seguir una dieta Frutariana ¿Sabes? Se necesita un héroe ¿Qué coche? Tienes una lata de sardina Mira este coche Mira este coche Que lo mires No quiero hablarte mecánica Porque es echar el producto a perder 0,23 de coeficiente aerodinómico 22.000 válvulas Madrid-Málaga Muy lejos Hora y media a tardar Esto no es un coche Esto es una filosofía de vida Una leyenda urbana Una forma de entender las cosas ¡Socorro! ¡Socorro! Y ese héroe Ha llegado Llega El tío La Vara ¡Joder! ¡Ven! ¡La Vara! ¡La Vara! ¡Mira! ¡No! Un héroe de aquí Oye para que no des la brasa Con lo que se lleva Y con lo que no se lleva ¡Rebestia salvaje! ¡Tonto las válvulas! ¡Ahora vas a correr con razón! Ecológico ¡Oba, barato de fresno! ¡Si vas ecológico vas a lo que se puede ser! ¡Que salga mi tibia! Me ha crujido full equipo Todavía me duele Me ha dejado lo que es Tola lomera Hecha harina Pero al ser material Biodegradable Pues lo llevo mejor ¿Sabes? No me atrevo Ni a ducharme Por miedo a desolverme ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es el tío La Vara! ¡Tontor del mundo! ¡Sus vi a crujir vivo! Parece que hay como recorto aquí en Silvota Tenían razón los de la agencia Oye, que a tiempo llegamos, ¿eh? Viajes locos Oferta Caribe de Barreño Y aquí estamos Mejor que en el Caribe Vamos, pero mejor, ¿eh? Pero por favor ¿Qué se nos ha perdido nosotros en el Caribe? Que se nos va a perder Nada siquiera Pero si lo primero El idioma Que llegas allí No te entiendes Segundo El viaje Llegas reventado Con las costillas hechas harina Cuando te das cuenta Te tienes que volver Pero ¿Dónde vamos, señores? ¿Dónde vamos? Es tener las comodidades de casa Pero con los pies metidos No un barreño Perdona un momentito Pero si es que un barreño Bien entendido Es un Caribe de salón ¿Pero que qué me vas a contar? Si estos los ricos Cuando se den cuenta Lo patentan Coge el móvil Que parece que están llamando ¡Oy! Son los prieta Los vecinos Nos estaban esquiando en los Alpes Chapoteo ¡Julián! Sí, ¿me oyes? Oye, ¿qué pasó? ¡Feliz año! Hombre, para eso te llamaba yo Estamos aquí en los Alpes Esquiando Ah, sí, nosotros nos hemos venido Santo Domingo ¿Qué tal por allí? Caribe, pues te puedes imaginar De lo que estamos hablando Playas preciosas Aunque bueno Por otro lado Visto un Caribe He visto a todos Ah, no, claro Aguardo un momentito, Julián Cariño Ponte los manguitos Que hay cubre Mi vida Que viene un tisume Y te arrastra Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Me oyes? Perfectamente, Julián Oye, te iba a preguntar ¿Qué tal el hotel? ¿Lujo, gran lujo, super lujo? Super lujo A todo trapo Me han puesto la habitación personalizada Parece que estoy en mi apartamento ¡Qué bien! Oye Dime Espera, espera, espera un momento Sí, ponnos una Bueno, se ha puesto dos Nada, el champán, el camarero Para El champán, ¿eh? No te privas de nada No te entretengo Que eso hay que tomarlo bien fresquito Para que esté rico Oye, fresquito el vuestro No veas la ventisca Que estoy oyendo, campeón Ah, nada Ya sabes que esto de puente Estás calentito Muy bien Está fenomenal No sé, no te enteras Por cierto, tengo que dejarte Que voy a hacer una heladera complicada Y tengo que dar el cien por cien Muy bien Un abrazo Chao, chao Adiós Adiós Tienes que darte más vidilla Con el corchopán este Porque si no el efecto no es creíble Tienes que echar como si fuera arroz En una boda La verdad, ¿eh? ¿Es que están haciendo el paripe Cuando nuestros vecinos están al sol del Caribe? Al sol del Caribe Porque nos lo han dicho ellos Parece que están en la habitación de al lado Y con los pies metidos en un barreño Envidia No más que envidia Don Carlos Iglesias Sí Usted Ya habéis terminado A favor de terminar Estoy esperando a la estuaria Sí, ¿no? Al favor, hombre Firmala mi mujer La tira es loca Mucho gusto Está contigo Está la tía mea A mí no me gustaba A mí no me gustaba nada Estaba ahí muerta de la risa Y me digo ¿A qué te ríes? Está... Tenía gracia Tenía gracia Yo no le veía gracia aquello Le ha dicho una cosa, macho Pierde mucho ¿Me dejo en el codito? Te dame el favor, hombre Cachondo Fírmale ahí Don Carlos ¿Qué iba a decir? Que un poco golfo eres No, no soy golfo Venga, cachondo Un poco golfo No soy golfo Que no pasa nada Es incluso mejor Ahora Llamar al vestuario, dame el favor No pasa nada O un guardia Que no pasa nada Pero no pasando nada Que sepas que ser eres No pasa nada Lo único que te he dicho es que eres golfo Que se te ve golfo Y que no pasa nada Mira No pasa nada Que sepas que no pasando nada Ser eres No pasando nada Era un sketch Yo no soy golfo Era un sketch Me vas a hacer daño En el hígado, coño Estoy ya quietecito Con el codito ¿Eh? Pero el golfo Que no pasa nada Bueno, vamos a ver Pero bueno Viene Vestuario Parece que te estoy viendo Te estoy viendo ahora mismo Macho Macho Pierdes mucho Efectivamente No sabes lo que pierdes Lo haces muy bien Rico Lo haces muy bien Métete el codito Donde te quepa Cojones Perdona a don Carlos Si le he molestado Gracias por el Coño Lo único que te he dicho Es que eres golfo No pasa nada Ahora Que ser eres No pasando nada Ser eres Me cago en su Dios Espera Que me asusta Dios Altao Que se nos va el vino Alcatas Baladas Ovejas sueltas Cabrón Venga, venga, venga Venga, ya Barreño de estos Te solucionan las vacaciones enteras Pero tú serás la vida O sea, tú sabes la vida Que ha dado las reños Y la muerte Que han muerto hasta chotos Las gallinas que entran Por las que van saliendo Por las que van saliendo Los chotos Chicos ¡Gracias!